Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, dos imágenes que se entienden bien juntas. Fijaos, esto es un patrón alcista, de los más cabrones, por cierto, en el cual estamos, en el cual se ven las caídas, pero fijaos es que esta caída es una caída como muy cutre, ¿no? O sea, como cada vez caes, pero caes poquito, caes en una línea de tendencia bajista, los mínimos se unen, mínimos decrecientes, pero poco decrecientes, máximos decrecientes, pero poco decrecientes, rompes y te vas al infinito. Pues es un poco donde estamos, ¿vale? Estamos en esta zona de aquí, que le queda muy poquito para que llegue el halving, el halving está al lado, el halving está súper cerca, el halving lo tenemos a pocos meses, por no decir a medio año, como mucho, y esta figura, vale, luego alcista, esta figura, y luego alcista, y esta figura de aquí, y luego alcista, se está completando, se está completando y estamos buscando ese patrón, y ese patrón se va a completar con un mínimo potente ante el del halving, mínimo parecido a este. Esta figura no la vemos, ojalá, vale, ojalá fuera esta figura que se estuviera construyendo aquí, que fijaos que esto es un triángulo, un triángulo, más bien se parece más a esta figura, que es como un modelo alcista, pero ligeramente decreciente, entonces hay que seguir esta caída tranquilamente, ver dónde tenemos el mínimo, veremos un mínimo potente, la otra vez, por el mínimo de febrero de 2020, que fue brutal, para luego una subida desenfrenada alcista durante muchos meses, pues posiblemente tengamos lo mismo, un desenfreno brutal, una caída brutal bajista, por alguna circunstancia, y luego algún patrón alcista, por ejemplo la aprobación de algún ETF, para desarrollar el movimiento. En otro vídeo hemos añadido la M2, y la verdad es que si la M2 acompaña, subiremos, pero como no acompaña, el halving por sí solo no ayuda. Halving, que es reducción a la mitad de los bitcoins que se producen, luego menos inflación monetaria, y tiene que venir acompañada con un incremento de la masa monetaria del dólar. Esas dos cosas llevarían otra vez a un mercado alcista potente. De momento, no está siendo así. Fijaos, este patrón de subida, comparado con este, este es muchísimo más potente, el patrón de caída todavía es pequeño, en nuestro caso, en este fue mayor. Vamos a ver cuál de las dos se cumple, lo normal es que sea una mezcla, tirando que cada vez me suba menos, pero queda muy poquito para el halving. Así que, ¿se avecinan curvas en 2024? Un abrazo y hasta siempre.